Vamos a dar una muy buena noticia y tiene que ver con el Hospital de Clínicas que habilita un espacio para lo que es el Centro de Transplantes Cardíacos. Y ya saludamos al Dr. Jorge Rotella, médico. ¿Qué tal, Dr.? Belén y Diego te saludan desde América Noticias. Muy buen día. Muy buen día, Belén y Diego. Un gusto saludarles y estar con ustedes. Gracias por el tiempo. ¿Puedes contarnos, doctor, qué es lo que se habilita y cuál es su principal función de este Centro de Transplantes Cardíacos y para quiénes va destinado? Bueno, realmente no es que se habilitó un centro de trasplantes, no es que un espacio físico específico para trasplantes cardíacos. Lo que se consiguió es una acreditación del hospital por parte del ente regidor, que es la INAP, que es el Instituto Nacional de Transplantes. Es decir, la INAP le habilitó al hospital para poder hacer también trasplantes cardíacos. Porque el hospital tiene ya una trayectoria bastante larga de trasplantes y, de hecho, se hace trasplante hepático, trasplante renal, trasplante de hueso. O sea, se trabaja ya con diferentes tejidos y lo que ahora se va a habilitar es el tema, lo que se habilitó es el tema de trasplantes cardíacos. El espacio físico en donde se va a trabajar es el sector de quirófanos nuevos, que fue inaugurado hace dos años, que es un sector totalmente nuevo, que ya está operativo hace dos años. Pero no es que se habilitó un sector nuevo, se consiguió la certificación. ¿Qué tal, doctor? Te saluda Belén. Yo tengo una preguntita. ¿Cómo va a funcionar la acreditación, principalmente para niños y adultos? Bueno, el Instituto Nacional de Abración y Trasplantes tiene una lista de espera de pacientes. Una vez que nosotros detectamos un paciente que es candidato a ser trasplantado, el paciente es inscrito en la institución, que es el Instituto Nacional de Abración y Trasplantes, como paciente del hospital de clínica. Y cuando llega el momento, cuando es el momento que corresponde, ese paciente llamado acude, en este caso, a nuestro hospital. Si hay otro hospital que tenga otro paciente y es para ese paciente, bueno, ese paciente irá a ese otro hospital. Y bueno, ahí se activa el protocolo y se realiza el procedimiento. Y va destinado a todos los pacientes del país, todos los pacientes que estén dentro del marco del Instituto Nacional de Abración y Trasplantes, que requieran un trasplante cardíaco en este caso. Doctor, en cuanto al presupuesto, ¿cómo está clínicas? Pero para este sector, no, digamos, otros sectores que hacen en la medicina, etcétera, sino solamente para trasplantes cardíacos, ¿cómo está el presupuesto? Bueno, como bien aclaraste en tu pregunta, el tema del presupuesto de clínica, como saben, siempre es un problema, ¿verdad? Porque el hospital tiene un rol académico y también tiene un rol asistencial. Entonces, poder juntar las dos cosas realmente, desde el punto de vista financiero, es muy complicado. Para este proyecto en particular, contamos con el apoyo del Ministerio de Salud y también el hospital ha destinado un fondo para el tema de trasplantes. Lo que quiero mencionar también, que me parece muy importante, es que se está iniciando una cooperación muy buena y que va a ser muy beneficiosa para los pacientes. Entre el Ministerio de Salud y el hospital de clínicas, para el rubro de cirugía cardíaca. Ya hay operativos, otros convenios, oncología, hematoponco, tras pacientes renales, ya hay otros convenios que están corriendo. Pero ahora, finalmente pudimos activar un convenio específicamente para cirugía cardíaca y cardiología. Este presupuesto se gestiona a través de la UNA, o a través del Ministerio de Salud, o a través de IPS, porque entienden que ustedes son independientes, doctor. ¿Cómo se gestiona ese presupuesto? Es entre la UNA y el Ministerio de Salud. Doctor, ¿y cuántas personas están en espera? Nosotros tenemos un paciente que ha sido registrado y que podemos considerarlo en espera. ¿Un paciente? Un paciente por el momento. Por el momento. ¿Y esto, doctor, ustedes con ese paciente, cómo le van monitoreando? ¿O también se puede vincular ante la posibilidad de un trasplante cardíaco con otras instituciones, llámese IPS o Ministerio de Salud? Se podría vincular, ¿verdad? Pero ahora que ya tenemos el servicio, capaz que ya no haga falta hacer ese vínculo. Y la manera de monitorear a los pacientes es por consultorio externo, porque este paciente en particular no está hospitalizado. El paciente está en su casa. En su casa. Sabemos que el candidato está estudiado, ya se ha conversado con el paciente, pero este paciente en particular está en su casa. Entonces el monitoreo es un consultorio externo. Y con nosotros, ¿verdad? Acuda a su consulta, se van haciendo las mediciones pertinentes y bueno, con eso se le va a monitorear. Claro, cuando haya el incompatible, ahí ya se activa todo el protocolo. Así mismo, así mismo. Cuando haya el incompatible y estén dadas las condiciones, entonces se activa el protocolo. Para cerrar un poco, doctor, para el Hospital de Clínicas, esta acreditación que mencionabas, ¿qué significa como institución para ustedes un avance, un crecimiento, es una motivación? Es todo lo que dijiste. Es un avance, es una motivación y es un paso más que damos en nuestro aporte diario a la comunidad. Porque en el fondo, eso es lo que nos interesa siempre, el aporte de nuestra comunidad. Nuestra comunidad quiere decir básicamente todo el país, porque la clínica, pacientes de todo el país. Es todo lo que dijiste. Así como mencionaste. Bueno, espero, doctor, que este servicio por parte de clínicas, que es como la esperanza de mucha gente, por algo se le ha denominado el Hospital de los Pobres, que siga siendo ese sitio donde encuentre la esperanza de una mejor condición de vida y más donde trasplantes cardíacos. Yo no me quiero ni imaginar, doctor, esa gente que padece problemas del corazón y que encuentra en clínicas o en IPS o en un hospital público una esperanza de una mejor condición de vida. Y ahora a través de ustedes. Mira, realmente todos los actos de donación son actos espectaculares y actos de amor tremendamente grandes. Y así como también estás mencionando una persona que está esperando un órgano, tiene depositadas sus esperanzas en Allen Anónimo, porque no sabe cuándo le va a llegar ni en qué momento le va a tocar. Y así como decía, un acto de amor tremendo. Y bueno, nosotros nos sumamos ahora a este trabajo. Una última. Si una persona quiere ponerse en contacto con el Hospital de Clínicas para conocer un poco más sobre este servicio específicamente, el Centro de Transplantes Cardíacos, ¿cómo puede hacer a través de las redes sociales, un número telefónico? ¿Cómo lo hace, doctor? Esto, los pacientes entran a través del consultorio externo de cardiología. El servicio de cardiología es un servicio muy activo, atiende entre 4.000 y 4.500 pacientes por mes. Entonces, la persona que tenga alguna duda o quiera hacer la consulta, primero tiene que entrar por consultorio de cardiología. Y bueno, allí se le harán las evaluaciones que corresponden y si hace falta, entonces pasaría a cirugía. Porque el tema de trasplante es la opción terapéutica última. Hay una serie de cosas que hay que evaluar y que hay que agotar antes de llegar a esa opción. Entonces, eso lo hacemos de manera conjunta con el servicio de cardiología. Doctor, un gusto saludarlo. Gracias por su tiempo y seguramente en algún momento estaremos de vuelta en contacto para la Teleaudiencia de América. Un abrazo, doctor. Igualmente, muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias. Hasta luego. Jorge Rotella del Hospital de Clínicas que, como comentaba, se lo bautizó en algún momento hace mucho tiempo ya luego como el Hospital de los Pobres Belén. Así es. Y bueno, qué buena oportunidad también porque mucha gente de repente si no tiene posibilidad de viajar a otro lugar, a otro país incluso, se queda sin la posibilidad. Tiene esta opción a través de clínicas en cuanto a trasplantes cardíacos en cuanto a trasplantes cardíacos. Gracias. Gracias. Gracias.